Es horrible, mi hija que está en Washington, en la universidad, me manda fotos, le digo, Mía, tú no estás tan mal, tú estás en 20. Imagínate si estuvieras en Chicago o en Nueva York que hay un frío horrible. No, es verdad que el frío, Raúl, como que paraliza. Yo no sé quién puede escoger frío. Das ganas de comer, ¿no? Si, Raúl, para ti fue un problema de frío. ¿Quieren que le diga lo que me dice Mía? Para ti fuera el problema... Mía me está diciendo que lo único que hace es comer. Claro, no. ¿Te lo juro? Porque estás encerrado, te sienta como que no hay mucho de hacer. Está deprimida, dice que hace comer y comer y que va a engordar y que está engordando que hay mucho de hacer. Es tu hijo. Es tu hijo. Bueno, saludo a la gente que no está viendo que está ahí con la colchita. Pero, oigan, la mayoría en este momento, hasta el Super Bowl, que es en Atlanta, se espera que para el domingo va a estar mejor el tiempo, pero en este momento hay tremendo frío en Atlanta también. Uno de los pocos lugares que no hay frío es donde estamos nosotros ahora en el día de hoy en el estado de la Florida, que es uno de los pocos lugares en Estados Unidos que no hay tanto frío. O en California. Y mira cómo yo estoy. Pero hay frío, oye. La mayoría de la gente que nos están viendo hoy, lo siento por ustedes, están pasando tremendo frío.